Con el poder de la cumbia No puedo olvidar lo que hiciste tú conmigo Te burlaste de mí, dañaste mi corazón Un año otra vez, me engañaste por otro amor Heriste mi sentimiento y quedé muy destrozado Mala, mala, jugaste con mi amor Sola, sola, sola te quedarás Mala, mala, tú me hiciste sufrir Sola, sola, sola te llorarás Foma internacional En todo Chile, Iquique Con estudios y mal Así, mi amor No puedo olvidar lo que hiciste tú conmigo Te burlaste de mí, dañaste mi corazón Un año otra vez, me engañaste por otro amor Heriste mi sentimiento y quedé muy destrozado Mala, mala, jugaste con mi amor Sola, sola, sola te quedarás Mala, mala, tú me hiciste sufrir Sola, 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 sola te llorarás Para el Perú y América Aventura Con más sentimientos Junto Mala, mala, jugaste con mi amor Mala, mala, jugaste con mi amor Sola, sola, sola te quedarás Mala, mala, tú me hiciste sufrir Sola, 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 sola te llorarás Porque sabemos cómo seguir Continuamos con más éxitos Aventura Aventura Corazón Aventura Aventura CC por Antarctica Films Argentina